Este mensaje, advertencia contra la apostasía, advertencia contra la apostasía, aleluya. Hermano, en los tiempos que hoy nosotros estamos viviendo, son tiempos muy duros, muy difíciles. Yo no sé, hermano, cuántos pueden distinguir este tiempo. Yo no sé cuántos pueden discernir lo que hoy en este tiempo estamos viviendo cada uno de nosotros. Dios, amado hermano, estaba airado, estaba molesto con el pueblo de Israel. Porque, hermano, el pueblo de Israel era una nación, aleluya, que servía a Dios. Estaba, hermano, siempre, verdad, buscando la presencia de Dios. Pero, hermano, se empezó a apartar de la presencia de Dios. Amados, el pueblo de Israel se apartó de Jehová. Bendito sea el Señor para siempre. Y sabe que la palabra apostasía en griego es anotaoia, que quiere decir fuera de salida o rebelión. Anótelo si usted quiere. Anotaoia es apostasía, que quiere decir fuera de salida o rebelión. El pueblo de Israel se había, hermano, vuelto apóstata. El pueblo de Israel se había, hermano, apartado del Señor. Después, hermano, que adoraba al Dios vivo, al Dios de Israel. Escuche bien. Se había apartado de la presencia de Jehová. Dios, hermano, se acordaba de la santidad de Israel. Dios se acuerda, hermano, de la santidad de aquellos, hermano, que antes le adoraban con fervor. De aquellos, hermano, que le servían con pasión. De aquellos, hermano, aleluya, que estaban siempre en los cultos. De aquellos, hermano, aleluya, que no importaba lo que sea, lo dejaban por servir a Dios. Alabado sea Cristo. Y eso a Dios le estaba agradando del pueblo de Israel. Pero llegó un momento, amada iglesia. Aleluya, que el pueblo de Israel se descuida en su vida espiritual. Se descuidó en su vida espiritual. Este pueblo. Y, hermano, y llegó la apostasía a sus vidas. La apostasía, hermano, es apartarse de Dios. Eso quiere decir apostasía. Apostasía, amado hermano, es dejar de creer, aleluya, en la verdad y comenzar a creer en la mentira. Hermano, nosotros observamos en este tiempo cuánto pueblo de Dios, hermano, aleluya, hermano, se ha metido, aleluya, en esto de la apostasía. Cuánto pueblo de Dios ha caído, hermano, en ese pecado terrible, el cual, hermano, Dios se siente airado por eso. Cuánto pueblo de Dios. Cuánta gente, hermano. Y eso es lo que, hermano, estaba ocurriendo con el pueblo. Y Dios le decía, aleluya, hija de mi pueblo, cíñete de cilicio. En otras palabras, amado hermano, Dios le estaba haciendo un llamamiento al pueblo de Dios, aleluya, para que se humillara, para que buscara el rostro de Dios. Y se convirtieran de sus malos caminos. Y se volvieran al Dios vivo, alabado sea Cristo, como Dios quería que se volvieran. Dios, hermano, quería eso de su pueblo. Y Dios los llama a la humillación. Dios llama a humillarse. Como cuando, hermano, aleluya, imagínese cuando una persona, hermano, pierde un hijo. Como, hermano, como nos sentiríamos nosotros, si en algún momento perdiéramos un hijo. Le pregunto a usted, como se sentiría usted, lo que tienen hijos, verdad. Como se sentiría usted, póngase a pensar, como se sentiría usted, si hermano, si perdiera un hijo. Si falleciera un hijo. Hermano, 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 no lloraría, hermano, berriaría. No lloraría, aullaría. Cuánta gente, hermano, cuántas personas, no sé, hermano, muchos cuando los están sepultando, hasta se escapan a desmayar y otros se desmayan. Otros no soportan, hermano, aquel gran dolor, alabándose a Cristo, por la pérdida de aquel, aleluya, de aquel hijo. Así el pueblo debe de sentirse, alabándose a Cristo, cuando se siente apartado de Dios. Dios le estaba, hermano, haciendo un llamado al pueblo de Israel, hermano, para que sintiera ese luto, alabándose a Cristo, porque estaban perdiendo lo más importante, aleluya, lo mejor que es, hermano, la presencia divina del Dios Todopoderoso. A su nombre, habían perdido la presencia de Dios y Dios quería que ellos comenzaran a sentirse, hermano, enlutados, que comenzaran a sentir tristeza, que comenzaran a sentirse, amado hermano, es más, hasta que perdieran el apetito. Óigame, cuando una persona, amado hermano, pierde a un ser querido, se le va hasta el apetito, no le dan ganas de comer. Alguien alaba a Dios en esta noche, no le dan ganas de comer, aleluya, hay tristeza en su alma, hay tristeza en su corazón. Así debería, hermano, sentirse el pueblo de Dios. Tristeza en su alma, cuando sienta, aleluya, que ya ha perdido, hermano, la presencia de Dios en su vida. Yo no sé cuántos pueden sentir la presencia de Dios en su vida todavía. Oh, no los escucho, iglesia. ¿Cuántos pueden sentir la presencia de Dios en su vida todavía? Alabado sea Cristo. Dios quiera, aleluya, que cada uno de nosotros sintamos esa presencia. Mantengamos la presencia divina de Dios. Eso Dios quiere de nuestras vidas, amado hermano. Pero Israel no se quería humillar. Y ese es el gran problema, amado hermano, de hoy en día. Que hay gente que no quiere humillarse delante de la presencia de Dios. Hay gente, hermano, que no quiere doblarse, aleluya, delante de Dios. No quiere postrarse delante de Dios. Y es tiempo de humillarnos. Cuidado, cuidado, mi hermano. Porque nos puede pasar, hermano, como el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel, hermano, poco a poco, hermano, fue cayendo, hermano, en la apostasía. De tal manera, amado hermano, que empezaron a meterse, hermano, en otras cosas. Alabado sea Cristo Jesús. El pueblo de Israel, aleluya. Había, hermano, caído en lo que era la apostasía. Aleluya. Eran idólatras. Escuche bien. Y se habían convertido, hermano, en adoradores pervertidos. ¿Entiende? Querían adorar a Dios. Pero era gente pervertida. ¿Entiende? No querían, hermano, reconocer sus faltas delante de Dios. Oh, yo le voy a decir una cosa. Oh, iglesia, es tiempo que el pueblo de Dios, hermano, comience. Aleluya. Sentir esa responsabilidad en su vida. A su nombre. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Porque, hermano, hermano, esto es lo que estamos leyendo, hermano, es lo que, hermano, ahora estamos mirando nosotros también. ¿Cuántos hablaban su nombre? ¿Cuántos hablaban su nombre? Es lo que ahora estamos mirando nosotros. Porque en el tiempo antiguo también estaba sucediendo esto. Pero ahora igual está sucediendo lo mismo. Lo mismo está sucediendo. Lo mismo está sucediendo. El nombre del Señor para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Hebreos, hermano, capítulo 3. Gloria a Dios. Hebreos, capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra. Mirad, hermanos, que no haya en quien, en ninguno de vosotros corazones, ¿cómo? Malo, de incredulidad. Para apartarse del Dios vivo. Ah, ¿qué es lo que dice aquí, amado hermano, el escritor? ¿Qué es lo que está diciendo? Mirad, quiere decir, cuidado. Cuidado. Miren. Tengan cuidado. De que su corazón no se vaya, ¿verdad? A llenar de incredulidad. Amén, hermano. La incredulidad es pecado. A su nombre. La incredulidad, querida iglesia, es pecado. Y Dios quiere que nosotros, hermano, tengamos cuidado para que la misma incredulidad no nos vaya a hacer que nos aparte de Dios. ¿Cuánta gente, hermano, anda apartada de Dios? ¿Sabe por qué? Porque se volvieron incrédulos. ¿Cuántos creyentes hay aquí en este lugar? ¿Cuántos creyentes hay aquí en este lugar? ¿Verdaderamente creyentes? ¿Cuántos hay aquí en este lugar? Aleluya. Aquí no hay ningún incrédulo, ¿verdad que no? Y si hay algún incrédulo, pídale perdón a Dios y dígale, Señor, ayuda a mi incredulidad. Dígale, ayuda a mi incredulidad. No quiero ser un incrédulo para apartarme de Dios, para volverme una apóstata. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto, amado hermano! Debemos de tener mucho cuidado nosotros para que no vayamos a caer en esa desgracia espiritual. Muchos han caído en esa desgracia espiritual. Espero que aquí no haya ninguno. ¡A su nombre! Aquí no hay. ¿Verdad que no? Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, amado hermano, tenemos que nosotros tener mucho cuidado. Mire lo que dice en Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Aquí siempre, ¿verdad? Este, la palabra del Señor advirtiéndonos. Amén. Es peligroso, iglesia. Es peligroso que nosotros demos entrada. Y ya vamos a ir, hermano, ¿verdad? Este, observando más adelante acerca, ¿verdad? Este, de otra, otra porción. Gloria a Jesús. Mire lo que dice en Primera de Timoteo, ¿verdad? Dijimos. Amén. Primera de Timoteo, capítulo, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán, ¿de qué? De la fe. Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Escuche, hermano, lo que ahora estamos mirando. ¿Me entiendes? Mire lo que dice el apóstol, el apóstol Pablo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Algunos se apartarán de la fe en Cristo Jesús. Hay gente, le voy a decir una cosa. Hay gente que dice o que parece que es cristiana, pero ya no son cristianos. Hello. Hay gente, hermano, que está en la iglesia. Pero son apóstatas. Se han apartado de Dios. Y necesitan, hermano, volverse a Dios. ¿Entiendes? Están escuchando a espíritus engañadores, espíritus demoníacos. Y eso es lo que estamos observando, hermano, en estos tiempos. Hay una ola, hermano, aleluya, de falsos maestros, falsos predicadores, falsos hermanos apóstoles, falsos hermanos, aleluya, profetas, que están predicando, hermano, pura mentira al pueblo. Y eso es lo que el pueblo, aleluya, le gusta escuchar. Hermano, hoy en estos tiempos, aleluya, hay gente que no quiere oír la verdad de Dios. No quiere oír la verdad de Dios. Aleluya. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque, hermano, se endurecieron sus corazones. La incredulidad llegó a ellos. Y esto es señal de que estamos en los últimos días. Estamos en los últimos días, pueblo de Dios. Ya no estamos nosotros, hermano. Aleluya. Para, hermano, para estar escuchando otro tipo de cosas allá afuera. Amén. Tenemos que cuidarnos. ¿Cuántos alaban su nombre? También, hermano, miramos allá en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Dice, nadie os engañe. En ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es lo que nos da, hermano, entender la palabra de Dios? Que Cristo viene pronto. Él viene a levantar a su iglesia. Él viene a levantar a aquellos que son fieles. Él viene a levantar, amados hermanos, aquellos que están preparados. Aquellos, hermanos, que, hermano, no se han apartado de la verdadera doctrina de Cristo. Aquellos, hermanos, que son fieles al Señor. Por esa iglesia viene Cristo. Por esa iglesia. Por los verdaderos adoradores. Por los verdaderos cristianos. Cristo no viene, aleluya, por aguadiencias. Hello. Cristo no viene por gente, amados hermanos, que está jugando a la iglesita. Cristo viene, aleluya, por una iglesia llena del Espíritu Santo. Alguien alaba a Dios en esta hora. Cristo viene por una iglesia, aleluya, fervorosa. Que se meta en el fuego de Dios. Alabado sea su nombre. Alguien alaba a Dios en esta hora. Métase, iglesia. Métase en la presencia de Dios. No permita, amados hermanos, que la apostasía llegue a su vida. Tenga cuidado, porque la misma rebelión, la misma rebeldía, no va a hacer, hermanos, que aceptemos ese tipo de cosas. Eso es lo que pasó con el pueblo. Por ser rebeldes, por fiados. Por ser gente terca. Hay mucha gente terca dentro del pueblo. No me mire así, alabado sea Cristo. Hay gente terca en el pueblo de Dios. Aleluya, que no se quieren, hermanos, reformar por el Espíritu Santo. No se quieren reformar por el Espíritu Santo. Aleluya. Alguien alaba a Dios en esta hora. Yo siento la gloria de Dios en esta hora, amados hermanos. Yo siento la presencia de Dios en esta hora. Oh, bendito sea su nombre. Alabado sea Cristo. Por eso Dios le dice al pueblo de Israel, allá en Jeremías, capítulo 4, versículo 8. Por esto dice, aleluya, por esto vestidos de cilicio, endechad y aullad. Ay, hermano. ¿Quiénes son los que aullan? Tranquilo, hermano, tranquilo. Los animales, ¿verdad? Los lobos, los perros, ¿verdad que sí? Ah, ¿sí o no? Ah, aullad, dice. Mire. Aullad porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. Gloria a Dios por aquellos que están haciendo la voluntad de Dios. Y Dios los va a esconder en su tabernáculo. Gloria a Dios. Aquellos que están listos para volar con Cristo. Oh, bendito sea su nombre. Oh, el Señor los va a guardar, iglesia. No te preocupes, aleluya. No te aflijas. No te asustes. No me mires así. Mejor arráglate con Dios. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti, pueblo. Hay esperanza todavía, pero el Señor quiere que te humille de verdad, de corazón, alabados a Cristo. Ya no andes, hermano, para allá y para acá, nada más. A ver qué, aleluya, a ver qué pasa. Ya no andes, ya, hermano, claudicando entre dos pensamientos. Mejor afírmate tu vida delante de Dios. A su nombre, aleluya. El versículo 14, aleluya, del capítulo 4, dice. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. La Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón. Porque ellos verán a Dios, aleluya. Oh, los que están sucios de corazón no van a ver a Dios. Alguien me está escuchando en esta hora. Los que están, hermano, sucios, los que están apartados de Dios, no van a ver a Dios. No lo van a ver. Porque, hermano, hay un montón de sinvergüenzas ahí, amado hermano, aleluya. Hay un montón de sinvergüenzas, alabados a Cristo, haciéndose pasar por cristianos, pero no son nada. Alabados a Cristo, solamente se están sombreando. Aquí no hay de eso, hombre, no se preocupe. Eso es en otro lado. A su nombre. Es que estoy hablando, hermano, en general. No solo aquí, hermano. Oiga, si usted se siente bien, glorifique a Dios, hombre. Levanten las manos, hagan algo. Alabados a Cristo. Y estoy hablando en la iglesia en general. En todo el globo terráqueo. Hay mucha gente sinvergüenza. Que no se quieren arrepentir. A su nombre. No se quieren arrepentir. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad. Hasta cuándo vas a permitir que esos pensamientos malvados estén todo el tiempo. Aleluya, en tu mente, en tu corazón y los lleves a cabo. Hasta cuándo vas a permitir, pueblo de Dios, oh mi hermano, destrucción viene sobre esta tierra. Viene destrucción sobre esta tierra. Lo crea o no lo crea. Y hay de aquellos hermanos que se queden después del levantamiento de la iglesia. No se manifestará, dice la Biblia. No se manifestará porque antes, hermano, vendrá, hermano, la apostasía antes que Cristo venga. Es una de las señales, alabados sea Cristo, en que Cristo volverá por su pueblo. La apostasía. Antes no se miraba eso, iglesia. En la iglesia primitiva, hermano, no se miraba eso así en general, no. Tal vez algunos se iban, apostataban de la fe, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Algunos hermanos. Pero hermano, ahora, hermano, ahora estamos mirando una grande multitud de pueblo, del pueblo de Dios. ¿Alguien alaba a Dios en esta hora? Alabado sea Cristo. Y, hermano, venía una hora, hermano, de la prueba sobre el pueblo de Israel. Venía una prueba terrible sobre ellos. Venía destrucción sobre ellos. Pero Dios les estaba dando oportunidad a través del espíritu de Jehová. Aleluya. Dios hablaba. Bendito sea el hombre Señor a su pueblo. A través de sus profetas. Dios hablaba. Alabado sea Cristo. Para que ellos se convirtieran. Para que se convirtieran, pero no querían oír. Mire, hermano. Así estamos en este tiempo. Así estamos en este tiempo, pueblo de Dios. Aleluya. Aleluya. Ha entrado, amado hermano, una terquedad terrible sobre mucho pueblo. Yo le voy a decir, aleluya, aquellos que estén en esta hora, aleluya, mirando. Yo le voy a decir, es tiempo, aleluya, de que tú te conviertas de verdad, de corazón. Y deja tu mal camino. Deja tu mal camino. Mire lo que dice. En el versículo 22 del mismo capítulo 4. Porque mi pueblo es necio. Pero no me conocieron. Son hijos ignorantes. Y no son entendidos. Sabios para hacer el mal. Pero hacer el bien, no supieron. Hermano. Seamos sabios, hermano, para hacer el bien. ¿Cuántos hablaban su nombre? En Romanos capítulo 16, versículo 19. El apóstol Pablo dice. Que debemos de ser sabios para hacer el bien. Y ingenuos para hacer el mal. Que debemos de ser sabios para hacer el mal. ¿Quién es de su contop salvation? No.